Hola, soy Daniel Feinberg, la empresa Netafim, de la corporativa en Israel. Esta vez visitando Chile para apoyar a mis compañeros aquí de Netafim Chile en la introducción de un nuevo producto, el Pulsar. Hoy he probado mundialmente que el mejor sistema o el más eficiente sistema para combatir las heladas es a través del riego. El Pulsar es un producto que nos ayuda, que ayuda al agricultor a combatir las heladas de una manera mucho más eficiente. O sea, utilizando mucho menos cantidad de agua, utilizando mucha menos energía, sin bajar el nivel de protección que le dábamos a las plantas con sistemas convencionales. Solo para dar un ejemplo, si tenemos una hectárea, necesitaríamos mover 31 metros cúbicos por hora. Si la llevamos a 10 hectáreas, que es un campo relativamente pequeño, estamos hablando de 310 metros cúbicos por hora, lo cual nos lleva a utilizar tuberías de 12 pulgadas, bombas que tienen que bombear de 310 metros cúbicos, filtros, balmas, etc. Utilizando el Pulsar podemos obtener el mismo resultado, pero con caudales que son entre 50 y 70% más pequeños que la cobertura total. ¿Por qué? Porque en realidad en lugar de irrigar todo el área, irrigamos solamente el área que se debe proteger. Y no el espacio vacío entre los árboles o entre las líneas. Una de las mejores ventajas, mayores ventajas que tenemos en trabajar con el Pulsar es la posibilidad de adaptar este sistema al sistema de irrigación por goteo que usted ya tiene, que el agricultor ya tiene en el campo. El caudal bajo es muy parecido al caudal que por lo general se utiliza en el riego por goteo, por hectárea. Por lo tanto, la misma infraestructura puede servir a los dos sistemas, por supuesto, o uno o el otro, dependiendo de la temporada. Un sistema básico del Pulsar está adaptado para proteger, para combatir helados de hasta menos 5 grados centígrados. Cambiando el regulador de caudal podemos llegar a proteger heladas de temperatura más baja hasta menos 6, menos 7, hasta menos 9 grados centígrados. Eso es lo que podemos hacer cambiando solamente el regulador de caudal y utilizando el mismo sistema. La idea de Pulsar es que el emisor no trabaja de manera continua, sino en pulsos, de ahí es su nombre, y suple entre 12 a 15 pulsos por minuto. O sea que cada uno de los pulsos es más o menos un segundo y medio y dos segundos y medio descansa. Esto nos permite trabajar con mucho menos caudal de lo acostumbrado, pero, como dije antes, ofreciendo a la planta el mismo nivel de producción, la misma precipitación horaria. La idea del Pulsar está compuesta por varios elementos. El principal elemento es la cámara pulsadora. A ella ya llega agua a través de un regulador de caudal, un botero de letra fina, pasando la cámara pulsadora, el emisor. El emisor puede ser un emisor de franja adaptada para hacer la protección en línea o un emisor que tira el agua en forma circular, adaptado para protección en árboles frutales en general, como los cerezos, faltos, frutales de carozo, etc. El Pulsar trabaja en base a un regulador de caudal que asegura que todos los pulsadores en el campo suplan exactamente el mismo caudal, con una cámara pulsadora que es la que provoca la pulsación, basada en un resorte de aire, un antihidranante y el emisor encima. El sistema de Pulsar está en uso en los últimos tres años en diferentes países del mundo y ahora le ha llegado también la introducción de este producto aquí en los campos de Chile, en Chile mismo, y está trabajando hace ya más de dos años en predios en la zona de Casablanca, donde se lo puede ver trabajar. Esta es una idea general de cómo se trabaja. Para más información pueden ustedes referirse a la página web que aparece aquí abajo.